Especial del Super Bowl, llegó el momento de presentarle la investigación extensa y exhaustiva que realicé para decirles cuál es el mejor equipo. No me interesa quién juega mejor, nada, nada de eso, sino quién está mejor, chiquitos, bebé. Échame agua, mínimo aire. Ok, gracias, compañero. Es que vamos a empezar con mi favorito, vamos a empezar con lo mejor que hay aquí. Jimmy G, que está para partirlo como queso y comérmelo todo. Es más, este hombre creo que gana como 138 millones de dólares. Mira, compañero, yo te digo algo. Aunque no tuviera un peso, yo trabajo horas extras por ti, Jimmy. Tú dime cuántos hijos quieres, chiquito bebé. Y por otro lado, el quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, que ni se peina. Este literalmente, si me tira un pase, mi amor, no lo agarro, no. Pero no solamente de quarterbacks está hecho un equipo, como nos acaba de explicar mi querido trillo. Analicemos las posiciones de los tres más guapos de los 49ers. El número 97, tenemos a Nick Bosa. Uy, de 22 añitos. Ahora, en posición número 17, Emanuel Sanders. Uy, está guapísimo, pero mandando a ser. Y por último, el más bonito, Trent Taylor. Pues no está mamado, pero pues mírenlo. ¿Qué tal ustedes? Y ahora, los tres que no deben de seguir para nada. Señora, señora, si lo ve, cierre los ojos. El número 68, Mike Persson. Tiene más kilos de panza que de músculo, señores. El número 74, Joe Stelly, que como te ayudo. Y tenemos a Juan Williams, que está igual que su nombre. Ay, caray, este sí está bien feo. Dios lo trató mal, la verdad. Ay, pero bueno, lo trataron bien con el sueldo. Y ahora, vámonos a los Chiefs de Kansas City, donde, les voy a ser sincera, así. Me fue muy difícil encontrar a alguien guapo. Los tres posibles son Eric Fisher, con el número 72. Tiene cara de cholo. Y luego tenemos a Blake Bell. Tiene cara de ser un hombre con un corazón enorme. Ya si no es un papacito, chiquito, bebé, así, guapo, pues mínimo que me trate bien. Ok. Y también tenemos a Travis Kelsey, con el 87. Si lo ve bien, la neta tiene un core power. Mi conclusión, van a ganar los 49ers, señores. Con ese chiquito bebé que tienen de quarterback. Papito, si te llegan a pegar muy feo y necesitas quien te cuide, aquí estoy yo. Papito, si te llegan a pegar muy feo y necesitas quien te cuide, aquí te cuide, aquí te cuide, aquí te cuide. Gracias. 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 Gracias.